Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te hablaremos de cómo se usa el escalímetro, que es una regla especial que nos ayuda a leer medidas en un plano a diferentes escalas, sin tener la necesidad de hacer operaciones complejas. ¿Nos acompañas? ¿Qué es el escalímetro? Es muy común que en la obra nos lleguen planos con escalas extrañas como 1.75, 1.20, 1.125, y pues la verdad en la obra no hay manera de convertirlas fácilmente, entonces el escalímetro nos ayuda a esto. Generalmente el escalímetro es una regla en forma de triángulo, en cada lado tiene dos escalas. Generalmente en México tiene las siguientes escalas, 1.125, 1.100, 1.50, 1.75, 1.20 y 1.25. Bien, vamos a empezar explicando la escala 1 a 100. Esta es la escala más básica, ya que digamos que es una escala que está reducida 100 veces. En la vida real un objeto mide un metro, en la escala 1 a 100, aquí es donde vemos la escala en el escalímetro. Si en la vida real un objeto mide un metro, a escala 1 a 100 medirá un centímetro, es decir, está reducido 100 veces. El metro se divide en 10 segmentos, aquí nos indica claramente, es muy intuitivo el uso del escalímetro, aquí nos está indicando que es un metro, por lo tanto aquí son 2, 3, 4 metros. Como este metro se divide en 10 segmentos, podemos deducir que cada pequeño segmento mide 10 centímetros. Incluso aquí nos indica la mitad con una línea un poco más corta, por lo tanto también deducimos que si esta es la mitad de un metro son 50 centímetros o medio metro. Continuamos con la escala 1 a 75, aquí podemos ubicarla, entonces inmediatamente nos ubicamos el cero que es donde comienza y ubicamos el metro, la indicación que marca el metro. Entonces aquí la línea más larga nos indica que es el metro, cada línea larga significa que es un metro más, la línea que es un poco más corta nos indica que es 50 centímetros en este caso o medio metro, en este caso sería 1.5 metros. A diferencia de la escala 1 a 100, el segmento de un metro se divide en 20 partes, no en 10 como en la escala 1 a 100. Por lo tanto de aquí podemos deducir que el espacio mínimo entre dos líneas sería de 5 centímetros y estas líneas más, un poco más cortas, el espacio sería de 10 centímetros entre estas líneas. Vamos a pasar a la siguiente escala, esta sería la escala 1 a 125, es muy parecido a lo de la escala 1 a 100, ubicamos la escala, siempre comenzamos del cero, aquí nos indica que hasta aquí llega un metro, se divide en 10 segmentos, por lo tanto cada pequeño segmento es de 10 centímetros, cada segmento entre la marca de un metro completo y esta línea un poco más corta sería de 50 centímetros. Esta es la escala 1 a 150, esta igual, ubicamos la escala, ubicamos el cero y aquí nos da la indicación de hasta dónde llegaría un metro, como les comento es demasiado intuitiva esta regla, también se divide en 20 segmentos, por lo tanto deducimos que cada pequeño segmento mide 5 centímetros, el segundo segmento sería, sumando los dos segmentos aquí tendríamos entre este y este serían 10 centímetros, si quiero contar 30 centímetros serían 10, 20, hasta esta marca tendría 30, 30, aquí tendría 35, así sucesivamente, muy fácil de manejar este escalímetro, escala 1 a 20 igual, esta es una escala con la que se hacen detalles más grandes, cuando los detalles son muy pequeños tienen que hacerse una escala mucho más grande para que se puedan apreciar, aquí pueden ver la marca de, aquí encontramos la escala, aquí encontramos la marca del metro, aquí como es una escala un poco más grande ya nos hace la indicación de hasta dónde llega el medio metro, aquí ya vemos que está segmentado en muchas partes, entonces por lógica, si aquí es la mitad, 50 centímetros y se divide en 5 partes, estas partes grandes, entonces aquí serían 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros para llegar a 50, entonces cada pequeño segmento de esto vamos a deducir, si hasta aquí son 10 centímetros, y se divide en 5, cada uno de estos segmentos mide 2 centímetros. Con el resto de las escalas se maneja de manera muy similar, como les comento, lo más importante, ubicar la escala, ubicar la marca de un metro, y ya nada más hay que deducir por el número de segmentos, las medidas intermedias, aquí pueden agarrar esto como guía, vamos a ver a continuación unos pequeños ejemplos prácticos para resolver cualquier duda, de las primeras cuestiones que hay que checar cuando te entregan un plano, es que realmente esté a la escala que indica el dibujo, porque muchas veces se comete el error de dejar un texto que ya estaba puesto, aquí puede decir 1.50, cuando en realidad podría ser 1.75 o 1.200, entonces lo primero que vamos a hacer, según los ejemplos que ya vimos, ubicamos la escala 1.50 en el escalímetro y vamos a comprobar, con estas medidas que ya tenemos aquí dadas, vamos a checar que es 1, 2 metros, 2.50, 2.60, 2.70 entonces aquí ya estamos comprobando de que la escala está correcta, igual de este lado, podemos ver que es 1 metro, 2 metros, 2 metros 10 3 y media raya son 2 metros 15, la escala está correcta, ahora vamos a ver estos pequeños ejemplos para practicar lo que vimos anteriormente vamos a tratar de determinar la medida de estas líneas, aquí tenemos la escala, escala 1.50, nos vamos a escala 1.50 medimos es 1 metro, 10, 20, 30, 40, 50 podemos llega hasta la mitad, una línea más, entonces esta línea mide 1 metro con 60 centímetros ahora vamos a la escala 1.75 vamos a buscarla aquí en el escalímetro escala 1.75 alineamos bien el 0, muy importante siempre alinear el 0 porque si nos pasamos nos va a dar una medida equivocada entonces aquí podemos ver que tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros 3.50 esta línea a escala 1.75 nos da 3.50 ahora vamos con la escala 1.20 vamos a ubicar la escala 1.20 está de este lado 1.20 y la vamos a medir entonces aquí tenemos que tenemos 50 centímetros, 60, 70, 80 y dos líneas más como vimos en el ejemplo de las medidas aquí tenemos que tenemos 50, 60, 70, 80 centímetros y quedamos que cada una de estas líneas medía 2 centímetros más entonces aquí estaríamos hablando que son 84 centímetros 0.84 metros o 84 centímetros como lo queramos ver de esta manera ya hacemos un poco de ejercicio para ver que realmente sabemos cómo utilizar este escalímetro ahora vamos a ver un supuesto que tú me digas sabes que yo no quiero comprar esa regla no me interesa yo estoy haciendo una construcción muy pequeña nunca más la voy a utilizar no la quiero comprar bueno una manera de poder calcular las escalas es con una regla escolar tú puedes agarrar la regla de tus hijos la regla que llevan a la escuela esa transparente y esa regla esta escala 1.100 que quiere decir que un centímetro es igual a un metro entonces cómo se haría esto aquí tenemos que la escala es 1.50 yo la voy a medir con la regla escolar y aquí como alineamos el 0 como podrán ver a esta medida me da 5.40 5.40 centímetros muy bien cómo voy a calcular yo aquí tengo la medida pero supongamos que no la sé 5.40 lo que voy a hacer es multiplicar este 5.40 por el denominador de la escala a la que está el dibujo entonces lo que voy a hacer es multiplicar 5.4 por 50 y lo voy a dividir entre 100 entonces ya aquí me dice que la medida es 270 aquí ya comprobamos que que la operación está correcta bueno ahora tú quiero saber la medida de este lavabo mido igual con mi regla escolar aquí me dice que mide 1.2 2.5 2.5 centímetros entonces voy a multiplicar 2.5 por la escala que es 50 y lo divido entre 100 entonces aquí ya estoy determinando que esta medida es 1.25 es 1.25 centímetros perdón 1.25 metros por eso la estamos dividiendo entre 100 para que sean metros y así cualquier medida tú puedes sacar igual si esta escala fuera 1.75 tú podría tendrías que hacer la misma operación medir con tu regla escolar 2.50 2.5 por 75 entre 100 y ya aquí determinaríamos que esta medida es de 1.875 es mucho más complicado pero cuando es algo pequeño que son 4 o 5 medidas pues probablemente te puedas ahorrar el comprar la regla bueno amigos esperemos que les haya sido de utilidad del video los esperamos en el próximo hasta luego